Muy buenas a todos y bienvenidos, pero mejor así, muy buenas a todos y bienvenidos a Minecraftia Vale, bueno, pues he estado afk un poquito aquí en la granja de brujas Y bueno, ya he quitado los cofres y demás Y vamos a ver Que es lo que ha dado Tampoco he estado mucho, he quitado todo esto ya La verdad es que le he metido bastante caña a esto Vamos a ver Esto es para quedarse aquí bastante tiempo afk, yo de hecho no me he quedado mucho He iluminado parte de eso, tengo que iluminar un montonazo de cosas Entonces de momento, pues tampoco tiene la eficiencia que tiene Tengo que hacer aquí el almacenamiento y demás Pero bueno, pues tengo todo esto Tengo todo esto y tengo de momento todo esto Lo que me interesaba es el polvo de redstone y lo que es la glowstone, ¿vale? Las botitas me dan igual, la pólvora ya tengo, azúcar me da igual, ojos de araña me da igual Pero bueno Una forma de conseguir palitos, una forma de conseguir muchas cosas Entonces estoy súper contento con la trampa Funciona muy bien, eso sí También os digo que he dejado el ordenador encendido Pues igual una noche entera y demás Y ahora un ratito que he estado ahí Entonces bueno, estoy contento Y cuando ilumine todo lo que tengo que iluminar Pues mejor nos irá Vale, voy a ir a casa a ordenar todo lo que tengo aquí Y aquí toda la mierda esta Que la voy a tirar prácticamente Y vamos a hacer otra cosita hoy Que también tenía ganas de hacer hace mucho tiempo Y hoy nos vamos a... ¡Hostia! ¡Hoy! ¡Joder! Y hoy... ¡Hostia! ¡Escrapullo! Pues eso, que voy a hacer una cosa que hace mucho tiempo que tenía ganas Y hoy sí Bueno, pues ya estamos por aquí He dejado todo el material He cogido Bueno, voy a hacer Para que no os he dicho nada Voy a hacer un sistema de quemado de ítems O sea, unos hornos más o menos Semi-automáticos en principio Porque lo que quiero hacer es que... Bueno, lo voy a ir haciendo y ya veréis Más que nada Vale, entonces Vamos a dejar un hueco aquí Y vamos a empezar aquí con el tema de los hornos Voy a poner de mientras Bloques así que yo me aclare Porque tengo que dejar un espacio Creo que eso es uno Cuatro Vale, y aquí es donde empiezan mis hornos O sea, aquí sería donde va el primer horno Tengo que dejar espacio para hacer unas cuantas cositas A ver, espera Se me ha olvidado coger una cosa que lo voy a ir poniendo ya Para ir aclarándome qué es esto Vale, entonces Pum, pum Vale, luego por ejemplo Aquí esto iría cerrado Iría cerrado Es para aclararme, ¿eh? O sea, luego lo cambiaré Vale, entonces aquí es donde vendrían todos mis hornos Lo que voy a hacer es poner en este lado Pues tal que por aquí El hueco ya lo tenía hecho Así Y ahora A ver Eso es Y ahora esto Voy a hacer aquí A ver si me acuerdo Cómo iba esto Que esto fuera Vale, todo esto hasta aquí A ver si lo hago bien, ¿eh? Porque lo he hecho en creativo Y... Es decir, se me acuerdo mucho Vale, entonces Ahí A ver Aquí viene No, igual es uno más atrás Es uno más atrás, yo creo, ¿eh? Igual es uno más atrás Es uno más atrás Vale, para que se vea todo así Tengo que dejar uno despacio Eh... A ver, joder, macho A ver Vale, dos Tengo aquí uno, dos Uno, dos Aquí vendría Una escalarita Vale, sí, es aquí Es aquí, es aquí, es aquí Entonces Eh... Hueco Vamos a poner aquí Dos luces Y aquí vendría El primer horno Pienso yo Porque después Aquí Vendrán dos cofres Que los vamos a poner ya Los vamos a poner ya Por la parte de adelante Ahí está Eso es Y esto se cerraría Vale, vale, vale Ya está, ya está Y aquí también se cerraría Y aquí vendría Una tolva Que pondré Ahora mismo Una aquí Otra aquí Vale Así sí Así Yo creo que sí Vale, entonces Aquí en esta parte Van a venir toda la fila De hornos Son 32 hornos En total Dos de ellos Van a estar escondidos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uy Mierda Mierda Esto lo vamos a poner Ahí Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintiuno Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Veintiuno Treinta y dos Vale, aquí vamos a dejar un poquito más de hueco Porque vendrá lo que es el sistema de... Pues para iniciar esto, vamos Vale, entonces, ahora Toca abrir un par de bloques por detrás Me imagino que me coincidirá Aquí con el... Con esto de aquí Pero bueno Vamos a abrir dos bloques por detrás Dos incluso Voy a abrir tres Que aquí sí que me va a coincidir con esto Y lo tapo de otra forma Porque aquí necesito dos bloques Más que nada para poder moverme yo Y luego para poner las cosas que hay que poner Entonces, esto de aquí lo voy a cerrar yo tal que así A ver Ven aquí Así Eso es Así Y ya está Vale, voy a hacer dos bloques alrededor O sea, lo que es alrededor del perímetro de los hornos Y continuamos, a ver Bueno, pues ya Lleva hacia la parte de atrás Y también la parte de debajo Ahora hay que poner un montón de hoppers Igual lo que hago es traerme una mesa de crafteo aquí cerquita Porque necesito hierro Y necesito madera Hay que hacerse un montón de hoppers Pero son una barbaridad, tío Una barbaridad de hoppers A ver Por aquí No, estos son escaleras ¿Para qué me haría tantas escaleras Del mismo tipo, tío? Vale, vamos a poner aquí la... Esto Ah, mira, tengo aquí lo de... A ver si tengo hoppers aquí Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Comida? Hostia, netherrack Tierra Ostras, esto que va a hacer todo esto, chaval Vale, hoppers tengo 25 Eh... Hornos Observadores Va, esto de momento no me hace falta Ah, sí Estaba buscando una mesa de crafteo Perdonen ustedes A ver Eh... Aquí Una mesa de crafteo Ahí Vale, entonces Eh... Cofres Pues todos los que pueda 4 29 Espera, vamos a poner los hoppers Vamos a ver primero la parte de abajo Que es donde van a... O sea, todo lo que salga de los... De los cofres Va a estar orientado Eh... Mierda Espera, vamos a poner aquí Con esto Vale Ahí Vale, va a estar orientado Hacia el cofre O sea, todo lo que Produzcan los hornos Va a ir al cofre No voy a hacer en plan de... Pues sistema Hay un sistema de hornos Que es eh... Para guardar de la experiencia y demás No necesito, la verdad Ahora no necesito Si hubiera sido al principio de la serie Pues igual necesitaba la experiencia Ahora la verdad es que no necesito Teniendo la granja de endermans Y en un futuro Otros tipos de granja Pues no La verdad es que no No lo necesito Vale, voy a dejar ese cofre ahí Bien Eh, me faltan Buf, me faltan Es que me faltan un montón Un montonazo A ver Ahí Treinta y dos Vamos a quitar todo así Treinta y seis Eh... Ah, vale, aquí Ahí Vamos a ver si me llega Porque me da que voy a tener que ir todavía Y treinta y dos Vale, sesenta y cuatro Y cuatro Fuf, no me van a llegar Justo igual Vale Vale Entonces he puesto todo ahí Aquí metes un ítem Da igual en cualquiera Y debería aparecer en el cofre Tal que aquí Vamos a poner aquí Una losita de piedra O sea, una losita Un bloque de piedra Cuando viene Debería aparecer aquí Es un poquito A ver, es que hay muchos cofres Vale, aquí ha aparecido Perfecto O sea que funciona bien Vale, entonces Vamos a poner otros En la parte de arriba O sea, en la parte de arriba Vamos a hacer lo mismo Así En cada uno de ellos Aquí Así Estos son los que van a meter el material Que esto es lo que vamos a hacer De una manera Pues prácticamente Semi-automática Simplemente activando Lo que es una palanca Vale, así Me hace falta más cofres Digo yo Ah, me hace falta más cofres Ah, no, no 34 Que va Vale, y luego aquí Es donde va a ir El tema de Pues del Del combustible Vamos Que es en esta parte de aquí Como aquí Ya tenemos uno Ponemos bloque Y pasamos Eso es Así A ver Ahí Lo mismo Como tenemos bloque Uy Ponemos O sea, como tenemos esto Ponemos aquí bloque Este Este es el de aquí, ¿no? Vale, es el de aquí Ponemos aquí un bloque Ponemos aquí otro Y seguimos Así Vale, perfecto Me ha sobrado uno, tío Me ha sobrado uno Vale, aquí lo que estoy pensando Es que Claro, si yo aquí He puesto uno Eso es Vale, vale Aquí pongo uno Y aquí vienen otros dos bloques Vale, perdón Aquí vienen otros dos bloques Vale, entonces Ahora Vamos a hacer esto Tal que por aquí Y este ponemos uno así Vale Así Entonces Vamos a poner raíles ahora Vamos a poner raíles tal que por aquí Aquí van a venir rellenos estos Aquí van a venir Vamos a quitar esto Y vamos a convertirlo así Luego lo cambiamos Si no, eh A ver Entonces Eso es Aquí un bloque Aquí otro bloque Necesito vías Y como vías tengo Pues para Para vamos Para tres vidas Pues uno, dos Y propulsoras Vale Necesito palancas ¿Palancas no tengo? Palancas igual tengo aquí En el baúl de resto Palanquitas Vale Palancas Vale, entonces Vamos a coger las vías Que bueno Tantas no creo que utilice Pero bueno Eh Bien Pues Aquí Vendrían Dos propulsoras Dos propulsoras Joder Me cago en la leche Activadas por una palanca Ahí está Y esta palanquita Por aquí Vale Estas dos propulsoras Activadas con una palanca Ahora Aquí vendrían Vías normales Luego las cambiamos Porque hay que poner Algunas propulsoras Pero Para hacer una idea De los giros Y demás Pues vamos a ponerlas Así Ahí Vale Hasta por aquí Vale Vale, entonces La historia es Viene por aquí Va Vale Perfecto Vale Aquí vamos a poner otra palanca Aquí o aquí Hostia Pues no sé yo Donde ponerla Igual lo pongo aquí Sí Porque igual lo pongo aquí Uno de estos Así Y ya está Vale Aquí Una propulsora Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera No Así no es Es Aquí la propulsora Aquí el bloque Y aquí la palanca Este Un poquito más salido Yo creo Sí Un poquito más salido Vale Ahora Yo creo que vamos a tener que hacer Alguna Jugarreta por aquí Para subir esto Vale Vale Yo creo que Así se sube ¿No? Más o menos Eh Propulsora Propulsora Luego viene Una de estas Eso es Y Ya estaría Yo creo que eso Iría y vendría Vamos a hacernos una Una vagoneta con cofre Porque es la que La que vamos a tener que usar Eh Vale No tengo No tengo madera No me cago en la leche Tengo madera Tío Vale Tengo que ir a buscar madera Tengo ni un cofre Ah Si me tengo dos cofres Pues me vale Me valen Esos dos cofres Me valen A ver Eh La vagoneta Con el cofre Vagoneta con cofre Entonces ahora esto Yo debería dejar aquí la vagoneta Espera 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 ¿Por qué no baja? No 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 es así No es así Es Esto aquí Eso es Este aquí Este aquí Esto aquí Y esto aquí Yo creo que es así ¿No? No O uno No, no Espera, espera, espera Espera Uno más por abajo Aquí, aquí Y ahora sí que es el que sube Ahí está Ahí Pero Pero aquí no es Es el siguiente Eso es Para darle un giro de esto Aquí Y Aquí Vale, ahora sí Aquí Y aquí ¿Por qué no gira ahora? Es uno más para atrás Me cago en la leche A ver, espera Hacer un poquito más de hueco Ah Santa paciencia Vale, así A ver, a ver ahora A ver ahora Pero que huevos pasa Ah, joder Seré capullo Que no puede estar el giro Ahí Vale, no puede estar el giro Eso es Quítate Quítate Que lag Me cago en mierda Minecraft Coño Ahí sí Ahí sí Vale, ahora dejo la vagoneta Con el cofre Vagoneta Con el cofre Y ahora Yo creo que ahora sí A ver ¿Por qué coño No va hasta abajo? Ahí Joder Vale, si el activo Va ¿En serio? No Ahora Hostia No puede ser esto Qué lento, tío A ver ahora Me cago en la leche No, esto no puede ser Esto no puede ser A ver ahora Estoy a prueba y errore Aquí Vale Aquí Desactivado Así A ver ahora Vale Ahora sí Ahora sí Llegará hasta el final Si no se para Tengo que poner alguno más por ahí Si no se para Que ya no sé yo A ver Baja Rebota Y mete impulso Vale Luego por aquí pondré alguno más Pero al momento quiero ver que funciona A ti que bajar hasta abajo Vale Vale A ver Una cosa Así Yo creo que subirá Así yo creo que subirá Incluso puedo quitar estos Y meterle aquí Propulsores Y meterles palanquitas aquí Así A ver A ver Si perdí Vale Eso es Vale Vamos a volver a probar Venga va Vale Sube Y ahora este ya está Eso es Esto tiene que estar así Eso es Vale Viene por aquí Y debería bajar otra vez Luego haremos más rápido Eso no os preocupéis todavía Eso lo haremos luego más rápido Ahí está Perfecto Ahora le doy Ahí está Vale Perfecto 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 Ahora Voy a ir a poner escaleras de piedra Pero quiero atrapar un poquito esto Quiero atrapar un poquito esto Que queda bastante mal Y Y ahora vuelvo Voy a poner escaleras que tengo por aquí Bueno Pues Ya he cogido las escaleras Y vamos a empezar a poner tal que así Para hacerlo un poquito más Más bonito Así 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 Todo esto Aquí Así Vale Y ahora en la parte de arriba Hacemos exactamente lo mismo Desde aquí Ahí Ahí está Así más que nada Para que no se vea esto Porque queda bastante feo Así Aquí Ahí 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 Vale Y así no se ve lo que es la parte de arriba Luego intentaremos ocultar un poquito más el techo Le pondremos alguna luz O yo qué sé No sé De momento Lo vamos a dejar tal que así A ver Aquí, por aquí, por aquí Por aquí Más escaleras Las hemos cogido de abajo Esas que estamos utilizando Ahí 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 Vale Ahora Esto va a venir aquí Y este Y este Van a venir Tal que aquí Y por supuesto Este lo vamos a cambiar Y vamos a poner Así Vale Bueno Pues un poquito mejor Yo creo que sí Un poquito mejor Esto se podría cerrar De momento Lo vamos a dejar así Aquí fuera Ahí De momento De momento Vamos a dejarlo así Eso es Y ahora Vale Esto es también de aquí Fuera Ay Dios mío Que catarrazo Me he enganchado Más tonto Este Este y este Y esto Y esto Vale Estas luces aquí Vale Ya está Perfecto 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 Esto También fuera Vamos a intentar Poner todo Un poco de piedra Oh Vale Vale Así Aquí De piedra Y a ver Igual Quitase también Y me deja De estorbar Hostia Madre mía Se ha caído aquí Tío A ver Así Y así Estos no me estorban Este sí Joder Maldito lag De la mierda Vamos a ir Con esto Así Y así Hostia Vale Esto ya está En principio Tenemos La Tenemos Esto Para que Reparta Los stacks Reparta Los stacks Por todo Vamos a ponerle Vamos a ponerle Luego se lo taparemos Aquí Ciertos raíles Para que vaya Más deprisa ¿Por qué? Porque estoy haciendo pruebas En creativo Y lo que pasa Es que Si en ciertos sitios No pongo estos raíles Por ejemplo Vamos a meter Alguno Aquí Y le vamos a poner Esa de ahí Aquí nada Vamos a meterle Por ejemplo Otro por aquí Y le metemos Otra aquí Otro por aquí Otra antorchita Y yo que sé Pues otro Otro por aquí Sería este Y este Vale A ver Donde se han metido Las cosas Seguro En alguno de estos Y luego ves Luego me falla Luego me falla El tema Vale Vamos a comprobar Así rápidamente Mira aquí también Vale Aquí Aquí Nada 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 Aquí también Aquí también Yo creo que ya está He metido cuatro Vale 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 La puerta De la puerta Se abre sola La puerta Se abre sola Este fuera ¿No? Joder Tengo una potencia De pico Que no es ni normal Vale Vale Esto por aquí Uno por aquí Y este por aquí Vale Entonces Yo le doy aquí Esto iría pasando Iría dejando Todo alrededor Así Todo alrededor De De esto Volvería Tu 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 Y si lo dejo Repartiría pues Los stacks Que le haya metido yo Dentro Y si no lo dejo Haría Un stack Vale Si es un Si es un Si es un Tac Tac Haría un stack Y lo metería dos Que bueno Que aquí tengo de sobra Para quemar Vale Eh Problema Que vemos ahora El combustible El combustible Mira esto Esto por ejemplo No sé si podría hacerlo ya A ver A ver si se puede Poner esto Como debería Que sería No por aquí Por aquí Así Joder Fuera Así Ahí está Vale Espera Este fuera Este fuera Y este fuera Aquí Aquí Y aquí Vale Y esto Lo podría bajar Un poquito más Un poquito más Para que no se vean Las antorchas Pero bueno Esto lo voy a hacer luego Eh Porque si pongo esto así Imagino que no se verá ¿No? A ver Eso es Así Ahora te lo apruebo Rápidamente No Así Eso es Ahí No Joder No Cojones Ahí Ahí Eso es Ahí Muy bien Joder Pero que pasa tío No puede ser tan complicado No puede ser tan complicado ¿Por qué no me deja? ¿Qué estoy haciendo mal? Ahí Joder Eso es Vale Así Y ahora este Lo mismo Aquí 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 Esto lo dejamos ya Todo hecho Y ya estaría No 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 Dios mío Dios veo A ver si así puedo No Oye De verdad De verdad De verdad Coño pasa Espera Hacer una cosa Que es más fácil Que todo eso Estoy entreteniendo un montón Con esta mierda Vale Y esta antorcha Se quita Porque no va aquí Porque no va a Y te estoy diciendo Ahí Vale Entonces venga aquí Joder De verdad De verdad Tío Ahí 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 Y ahí Y ahora por aquí Lo mismo Aquí Y aquí Vale Ya está el techo Hecho Queda un poco Rarete la verdad Pero por lo menos No se ve No se ve nada Vale Combustible Aquí tenemos El pequeño problema El pequeño problema Del combustible Tengo que idear Algo Para que se meta Por aquí Y genere combustible Y genere combustible Voy a mirar Algún diseño Porque quiero hacer Yo lo que quiero hacer Aquí es una especie De 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 Minigranja No va a ser automática Porque va a ser alimentada Con Bowmeal Una granja De De Bambú Pero pequeña Para este lado Va a ser pequeña De Bambú A ver Igual No sé si aquí Esto Tendré que quitar No sé si tendré que quitar esto Para poder hacer la granja Igual quito una esquina más Se voy a quitar esto Así Esto fuera Fuera Todo fuera Así Para tener más sitio Más que nada Que mierda Cae por aquí Tío Fuera 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 Venga Cae Vale Así Vale Voy a mirar Granjas De Granjas De Bambú Así Ultra Compactas De las que se hacen Enseguida Y vamos a intentar Voy a intentar Hacer Voy a conseguir Más madera Para poder Poner Todo esto Lleno de Hoppers Igual tengo que hacer Un stack No Pero Bastantes Hoppers Vale Entonces voy a hacer eso Voy a hacer una parada Voy a hacer un pequeño corte Voy a conseguir Madera Para hacer los hoppers Y voy a conseguir Un diseño De una granja De bambú Pequeña Compacta Y fácil Tear